Hola y bienvenidos a All Painted, todo pintado de miniaturas estadounidenses. Hola David, vamos a compartir con ustedes un rato el contenido de la caja de Necromunda, Dark of Rising, así es, el juego que llegó recientemente a nuestros estudios y que hemos querido compartir con ustedes, el contenido pintado, estas unidades estarán llegando también en tutorial a través de nuestra nueva sección de Painting Guides o guías de pintura dentro de nuestros estudios, allí una referencia para que puedan pintar todas sus unidades de verdad con un nivel bastante bonito, bastante agradable. Bien, el primero de ellos vamos a empezar por los subyugadores, miniaturas que nos han gustado mucho porque es que efectivamente el detalle de sus miniaturas es única, David. Está muy brutal, me gusta su estilo de que son como antidisturbios. Son antidisturbios, así es. Creo que prácticamente de eso se trata el juego de policías. Así es, de tratar de detener las rebeliones, así es, dentro de lo que son los mundos, los inframundos de Necromunda. Bien, por allí la base, una base bastante bonita que hemos optado por pintarla un poco más industrializada, en tonos oxidados. Fíjense que hemos obtenido los colores, hemos trabajado con los colores prácticamente base, que nos ofrece el juego, ¿ok? Esta mezcla de colores oscuros, entre negros, los cuales hemos subido con algunas iluminaciones cenitales. Sí, iluminaciones con tonos azules. Así es, azulados, para darle un poquitico de dinamismo y para que la miniatura no sea tan monótona. Los invitamos a que creen estos contrastes dentro de la miniatura, porque de verdad que son bastante bonitos. Fíjense ustedes la cantidad de granadas en el pecho de esta miniatura, y esto lo hace bastante contundente. Estas unidades, como les decía David, son parte de las que se encargan de mantener a raya a todos los demás cultistas ocultos dentro de lo que son el Hive, ¿no? En Underworld. Ahí está el mazo de la justicia. Aquí uno de los mazos justicieros. El escudo es uno de los detalles que nos llama mucho la atención de esta unidad, así que es uno de los elementos a los que más detalles se les puede poner precisamente porque es un punto focal, en este caso en diseño, que puede mantener muy bien el realce de la miniatura, con su base también pintada con los tonos industriales de los cuales les estábamos hablando ahora. La siguiente de ellas está muy contundente, porta un ariete electrónico, así es. Fíjense ustedes que es neumático parece porque tiene una carga en la parte baja, inclusive con un lanzagranadas y tiene una pequeña abertura en la parte frontal por donde pueden atravesar esas granadas y ser disparadas, bastante al estilo de Games Workshop, ¿no? Detalle muy bonito el de los visores en la parte superior de la miniatura. Sí. Y bueno, todo lo que es la coraza. Que ayudan a distinguirlos más entre cada unidad. Ah, sí, entre las unidades. La diferencia entre los subyugadores y los enforcers o de refuerzos es considerable, no solamente en la parte del equipamiento, sino que parte del uniforme. El del enforcer es mucho más reforzado, es mucho más estilo placas, mucho más acorazado, mientras que los subyugadores, perdón, los enforcers tienen... Son más dinámicos para más... Para mayor movilidad. Más alto. Fíjense ustedes el detalle tan bonito de la parte trasera. Mai, mi esposa, ha ayudado bastante en la pintura de estas miniaturas. Chica a la que le gusta mucho el pintado de miniaturas, más que todo miniaturas que superan los detalles. No, Mai, ¿qué opinas tú de estas miniaturas? Que de verdad nos han... Espectaculares. Simplemente espectaculares. Sí, señor. Los detalles son únicos, de verdad que así. La cara de él es precisamente espectacular. Así es. Fíjense la cara del líder. Este es el líder de la escuadra completa. Miniatura que de verdad deja mucho que decir a nivel dinámico dentro del campo de batalla y si ustedes se atreven a llegar al nivel de pintura en este punto, miniaturas que de verdad se han pintado en un nivel bastante alto. ¿Para qué? Para que puedan llegar a ser miniaturas inclusive de competencia. Y bueno, son parte de la colección personal del estudio. De verdad que muy, muy bonita. Este chico, vamos a ponerlo por acá ya que es el líder de la escuadra. ¿Quién tenemos ahora, David? Aquí empezando con los Enforcers. Vamos con los Enforcers. Vamos a ver el primero de ellos. Esta miniatura que porta una especie de... De boarding shotgun. Así, como un Volter. Veamos que el detalle, como decía David, tanto en la coraza es mucho para más movilidad. Ellos portan unos visores en la parte lateral de sus guantes que les permiten tener la información allí, en esa parte negra que tienen en la mano, en la que les vamos a mostrar más adelante el detalle que hemos hecho para ellos. Muy, muy diferente al resto. Tienen unos colores muy bonitos. Sinceramente, el amarillo resalta bastante y es, a pesar de que son unas unidades muy fuertes, muy pesadas. Se ven muy bonito el color. Son esos colores que tú dices, wow, qué bello. Llama realmente la atención. Fíjense ustedes todos los detalles en la parte trasera, con sus numerales, visores y todo. En este caso, el que les comentaba, parte de lo que es el comunicador. Cierto. Este con una escopeta, portando una escopeta en su mano. Bien, vamos con el siguiente. ¿Quién tenemos ahora a vivir? Tengo aquí como en asalto. Este en asalto. Así es, fíjense ustedes, este, el detalle del panel que hemos dibujado en el lateral de su guante, con todo lujo de detalles allí. Ese estaba viendo miniaturas, está de jugar game. A través del panel. No lo pongo en duda, tal vez. Bien, a este punto con una, con una linterna apuntando al frente, de verdad que detalles que saltan mucho, 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 a la vista. Esos somos, el Best Wargaming. Best Wargaming Venezuela. Lo mejor que queremos hacer para Latinoamérica, para América. Demostrar que de verdad en América hay mucho aplomo, hay gran talento y queremos dejar en alto esto precisamente. Vaya el saludo para todos los chicos que nos siguen desde España también. Gracias a la gran nación española por recibirnos constantemente, por aplaudir nuestro trabajo y por mantenernos en preferencia dentro de sus canales favoritos, ¿no? Fíjense ustedes a este punto, nuevamente. Vengo con este gran francotirador, este Ranger, hermosa miniatura, ¿ok? Que presta muchísimo detalle dentro del tablero y de verdad que deja mucho que decir dentro del campo de batalla. Como bien decían, las esposas. Sí, las esposas con mucho detalle en su lateral, ¿ok? Y de verdad que una miniatura muy, muy bonita, David. Creo que es una de mis favoritas también. Vamos a colocarla acá arriba. Y este es el líder de... Y por último, esa, el líder de la unidad que nos permite a ellos desplegarlos como una unidad alterna y separada en otros tipos de juegos muy distintos al de Necromunda de las tantas sagas que disponen los chicos de Game Workshop. Bien, el último de ellos. Bien, mis chicos, esto es el All Painted, todo pintado una vez más dentro de los estudios de miniaturas estadio Wargame. Una unidad de verdad bastante contundente, una unidad con mucho detalle, una unidad que se presta para bastante dentro de los campos de batalla de lo que es el juego de Necromunda, ¿ok? Esto es Dark of Rising. Vamos a hacer un pequeño paneo en la parte de abajo para que se puedan ver todos estos, estos héroes, esta, esta facción, este bando. De verdad que un bando muy, muy bonito, con un colorido único, una estética única. No, demasiado bello. Demasiado bello. Bien, esperamos verlos en una próxima entrega. Por favor, cuídense lo más que puedan cada uno de ustedes. Que anhelamos, anhelamos ver sus comentarios y el nombre de cada uno constantemente. Por favor, diríjanse a esos comentarios y díganos que quieren ver en nuestros espacios. Estamos dispuestos siempre a hacer las cosas con el mayor de los cariños dentro de nuestro estudio. Un saludo desde América y esperamos que sigan en el Wargaming. Adelante. Bye. Chao. Chao.